Es el Colacao, desayuno y merienda, es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao. Seguro que conocías perfectamente esta sintonía, ¿verdad? ¿Alguna vez te has parado a leer bien la etiqueta del Colacao? Tiene un 80% de azúcar y menos de un 20% de cacao. El resto son aromas artificiales y otros añadidos innecesarios. Pues con el cacao soluble que te propongo en este vídeo, todo es saludable. Vamos, que si tienes un robot de cocina, merece la pena probar. ¿Quieres saber cómo hacer Colacao casero o cacao soluble con vuestro robot de cocina MyCook, Thermomix o Messier Cuisine? Es muy fácil y resulta más económico y sano que el comercial. Además, se guarda en un bote hermético y lo puedes usar cuando lo necesites. Solo nos hará falta cacao desgrasado en polvo sin azúcar, harina integral de trigo, stevia en polvo y un poquito de sal. Si aún no me conocías, soy Fon López. Si te gusta la receta, por favor, dale un me gusta al vídeo, suscríbete al canal y deja un comentario. Es la mejor forma de apoyarme y seguir haciendo estos vídeos. Te recuerdo que puedes visitar mi blog de recetas, micocinasaludable.com, con muchísimos platos y trucos para que disfrutes con comida real. Bueno, pasemos a la receta. Quédate hasta el final del vídeo y en pocos minutos sabrás cómo hacer un Colacao saludable de verdad. El primer paso de esta receta es tostar la harina integral de trigo en nuestro robot de cocina. Activaremos la báscula de nuestra jarra para poder medir la cantidad exacta de harina que queremos tostar. Para hacer una cantidad de un bote pequeño de cacao soluble, vamos a usar 200 gramos de harina de trigo integral. Cerraremos la jarra de nuestro robot. Y lo programaremos con 25 minutos a 100 grados de temperatura y velocidad 4. Este tiempo, la temperatura de 100 grados y la velocidad 4 sería igual tanto para Thermomix como para Taurus MyCook. Y una vez acabe el programa, abrimos la jarra y comprobamos cómo ha quedado la harina tostada. Y antes de pasar al segundo paso, es necesario que dejemos enfriar la harina por completo, durante una media hora o hasta que veamos que no tiene nada de calor. Y con la harina ya fría, añadimos a la jarra 4 cucharadas colmadas de cacao desgrasado sin azúcar. Si lo quieres más fuerte, puedes añadir alguna cucharada más. Y como endulzante, pondremos 8 cucharaditas pequeñas de stevia en polvo. Y por último, añadimos una cucharadita pequeña de sal, que potenciará el sabor del cacao. Cerraremos la jarra y tan solo nos falta mezclar todos los ingredientes poniéndola durante un minuto a velocidad 5, tanto en Thermomix como en MyCook. Abrimos la jarra y comprobamos el resultado final. Como puedes ver, queda como un cacao soluble de verdad. Mira, mira, aquí te lo enseño un poco más de cerca. Pasemos a guardarlo en un tarro hermético. Y hagamos ahora la prueba final. Vamos a hacernos un vaso de cacao soluble. En mi caso, me gusta ponerme unas 3 cucharaditas, que son unos 25 o 30 gramos. Veamos cómo se diluye en leche templada. La mezcla es muy parecida al colacao comercial. Hay que mezclar enérgicamente para que no queden grumos, pero fijarse que el resultado es bastante bueno. Bueno, como ves, hacer este colacao casero es muy sencillo si tienes un robot de cocina. Espero que lo pongas en práctica y que me comentes qué te ha parecido. Os sigo viendo en redes sociales y aquí en un nuevo vídeo la semana próxima. ¡Un abrazo! ¡Hasta luego! No esperes más. Suscríbete ya a este canal de Dos Rombos en la Cocina y activa la campanita para recibir los avisos de cada nuevo vídeo. Recuerda, es gratis y ganarás en mejorar tus hábitos de nutrición. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Chau.